Hola, soy Raquel y estás en sintonía de Abre Tus Ojos. Y yo, Juan Carlos. Nuestro equipo de producción ha preparado un reportaje sobre la situación laboral de madres adolescentes. Veamos. Un día en mi vida es, yo me levanto a las 4 de la mañana, alista a mi bebé, después vengo, agarro una ruta para irla a dejarla donde mi mamá de crianza y vuelvo a agarrar otro bus para venirme aquí a Managua. Me levanto a la mañana a alistar el alimento, a alistar los hayos para la escuela y después lo voy a dejar a la escuela y después me vengo a mi trabajo. Antes de venirme al trabajo, yo me levanto a dejarla hecha las cosas, lavar la ropa, los limpios y dejar limpios. Ya solo me vengo a las 8 a sacar la venta. Jenny, Yaoska y Eslin fueron madres en la adolescencia. Desde temprana edad tuvieron que buscar un trabajo para mantener a sus hijos. Aquí me mantengo despachando, atendiendo al cliente, a lo que se le ofrezca. De las 9 de la mañana hasta las 12 del día siguiente. Lo que vendo de fruta, con lo que sabe, si te da la abundancia, el pipián, saco el pipián, mango, cocote, nancite, todo eso. Yo el carretón se lo saco a un señor. Él me pone a la venta y todo, y yo según lo que yo venda, yo gano. En el 2009, el 27.5% de embarazos correspondió a adolescentes entre 10 y 19 años, según el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. La mayoría de estas madres dejaron de estudiar y empezaron a trabajar para mantener a sus hijos. En los trabajos que uno quiere trabajar, le piden que uno sea preparado, que tenga títulos. Entonces, como uno sale embarazado a temprana edad, no puede, se nos dificulta todo. La necesidad mueve a cualquiera, a buscar, aunque sea un trabajo de que te paguen 50 cortos al día, ya sabes que tienes asegurada la comida de tu hija o la leche o cualquier cosa. Tener un niño y sin trabajo, es decirle, ¿cuál es ella? Peor si los niños son buenos a la pacha y hay dificultades que uno no tiene tampoco ni para la leche. Las empresas no contratan a una embarazada y la única opción, si acaso sabes algo, es buscar en la empresa. La empresa no te contrata y si no, la acusa es vender. Al menos yo, como empleador, posiblemente no le daría un cargo a una persona que tiene un niño y le va a hacer destorbo para desempeñarse bien. Mi jefe me preguntó que si yo no iba a fallar, yo le dije que no, yo siempre iba a ser cumplida en mi trabajo para que él no se quejara. Gracias al apoyo de una organización, Jenny trabaja en una panadería y aunque tiene condiciones laborales, aún enfrenta dificultades. Cuando yo voy a dejar a mi bebé, mi bebé no se quiere quedar y ella llora por mí porque ella quisiera estar todo el día conmigo, pero realmente yo no puedo quedarme con ella porque tengo que trabajar para darle su alimento. Soportar la lluvia y quedarme con el niño aquí todas las noches. Hay veces que no tenemos para la comida, el calzado, la vestidura de ellos y cuando ellos se enferman, yo tengo que buscarla por dónde andar prestando reales. A pesar de tener estas responsabilidades, ellas también sueñan con un futuro mejor para su familia. Bueno, mi meta es trabajar, ahorrar para comprar una casa a mi hija, para que mis hijas no pasen lo que ellos pasen. Llegar a ser una gran profesional más adelante y darle un buen futuro a mis hijos. Con el esfuerzo mío y de su padre lo pensamos sacar adelante. Con el esfuerzo de nosotros lo otro para que llegue a ser alguien en la vida. Nicaragua es el país de América con mayor proporción de embarazos adolescentes, según el Informe de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe 2011. Esperamos que este reportaje les ayude a reconocer que la maternidad a temprana edad cambia la vida de muchas adolescentes. Y recuerda, tener un hijo es una gran responsabilidad, por lo que se necesita estar preparados. Gracias por acompañarnos en esta edición y te invitamos a sintonizarnos la próxima semana por este mismo canal. Hasta pronto. ¡Gracias!